¿Qué es la presentación de un Amarok? Este es el paradigma de las exposiciones agropecuarias, Volkswagen otra vez presente, hace 10 años con Amarok y bueno, sí, esta V6 motor 258, la cual llevamos producidas Amarok en términos generales, más de 500.000 unidades en General Pacheco, un vehículo que se produce con esta tecnología, con esta performance, con este confort, también en nuestra fábrica de General Pacheco, lo que nos pone muy orgulloso, que se exporta a más de 70 países, bueno, este lugar, digamos, maravilloso. Para estar, nos acompaña el clima, por suerte, llovió anoche, pero hoy está divino. Y bueno, con 2.400 metros cuadrados en un stand atendido por más de 25 personas, tenemos nuestros concesionarios de la zona, de Pergamino, de San Nicolás, de Rosario, también presentes acá para evacuar dudas, para ayudar a los potenciales y a los clientes a probar el vehículo en la pista de prueba, que también está aquí, de otros 2.400 metros cuadrados. Así que bueno, otra vez presente y con esta cosa grata, que es traer un producto hecho en la Argentina. Y estamos hablando de la pick-up mediana más potente del segmento, se fabrica en la Argentina 258 caballos y además un overbust. Exactamente, con un overbus que cuando seguramente la condición de rodado lo exige, llega hasta 272 caballos, pero bueno, preferimos decir, nosotros somos alemanes y austeros, y preferimos decir 258 más allá de que el vehículo sí tiene este overbus que le permite llegar a 272 caballos. Realmente, te diría, un tractor, 550 newton metro de torque, lo que te ayuda a arrastrar, digamos, lo que necesites, y un vehículo que por dentro, como decíamos en la previa, es un Passat, ¿no? Por dentro es un vehículo de muchísimo confort y por fuera un tanque. Diez años de Amarok, la primera pick-up no solo de Volkswagen, sino de un fabricante europeo que nació en la Argentina, que se mostró y se exporta a muchos países y que hoy sigue dando primicias y novedades y coronando toda esta amplia gama de Amarok, porque hay de todas las versiones una para acá necesidad, con esta joyita que es la pick-up mediana más potente del mercado. Así que la podés ver acá en Expo Agro y si no, en cualquier concesionario, de cualquier lugar del país, podés arrimarte que ahí va a estar. Gracias, Martín. Gracias, Jorge, como siempre. Un abrazo.